Hoy estamos aquí en una instancia más por nuestro querido Partido Colorado, dada la llegada mañana del doctor Robert Silva, que está recorriendo todo el país y mañana cierra su recorrida en la precandidatura en nuestra ciudad. Va a ser mañana a las 19 y 30 en Club Estudiantes. Eso queríamos recalcarlo porque en una primera instancia estaba previsto en Parque Rodó, pero, dadas las inclemencias del tiempo, ya se decidió que va a ser en Club Estudiantes. A esa hora, 19 y 30 horas. Bien, así que a todos los seguidores de Ciudadanos y del nuevo sector que crece dentro del Partido Colorado están invitados a esta gira nacional que está efectuando Robert Silva. Ahí está, sí. Invitamos a todos los simpatizantes del Partido, de Ciudadanos y a la ciudadanía en general. Porque, digo, todavía falta y van a haber muchos candidatos dentro de cada partido, entonces está muy bueno escuchar la postura y la propuesta de cada uno de ellos. O sea que no tienen que ser específicos del Partido Colorado, sino una invitación a la ciudadanía en general. Bien. José, en el marco de una nueva instancia política, ahora continuando con Ciudadanos y apoyando ahora la candidatura de Robert Silva. Sí, como lo venimos haciendo con Ciudadanos desde su fundación, cuando decidimos apoyar a la candidatura en ese momento de Talvi. Hoy en día Ciudadanos está dentro de crece y no tuvimos ningún tipo de dudas a la hora de apoyar la candidatura de Robert, dado que todo lo que ha hecho por la educación de este país, todos los problemas que ha tenido enfrentándose a los gremios de la educación, que son bastante complejos, y cómo lo sobrellevó todo. Entonces, creo que es un candidato natural, además de que es un candidato de Tacuarembó, un candidato de lo que nosotros le decimos de a pie, salió desde abajo, como la mayoría de ese Uruguay ballista que siempre el Partido Colorado pregona de que todos tengamos posibilidades de llegar. Bueno, él está en la carrera, está en esa carrera en la precandidatura, ojalá la ciudadanía así lo elija y sea el primer candidato a presidente que tengamos por nuestro departamento. Y ha tenido bastante visibilidad ahora con el tema de la reforma educativa. Bueno, sí, más bien, como decía Rosana en el otro lado, es como una transformación, porque es algo que reforma, es algo que se cambia de una, y esto es más como una transformación en el paradigma de nuestra educación de hoy en día, que es necesaria. Recordemos que Robert también tuvo en la anterior reforma que fue llevada a cabo por Rama, muy criticada también por la izquierda de este país, y que a lo largo del tiempo ha dado señales de que era justa y necesaria. De hecho, algunos dirigentes han dicho que no la tendrían que haber cambiado cuando se hizo la reforma del 2006. Y Robert encabezó esta nueva reforma, esta nueva transformación que va a futuro, que mira, que vela, no en el corto plazo, como bien lo dice él, en estos parámetros la educación no se mide en el corto plazo, sino que aspira a una transformación a largo plazo. Pero también, cabe destacar que Robert, hoy, como lo venimos marcando, está haciendo una gira a nivel nacional, en Tacuambo va a estar visitando, al igual que en otros departamentos, predios y emprendimientos industriales, de pequeños y medianos productores, porque si bien su buque insignia es todo lo que ha hecho él por la educación, un candidato a presidente tiene que instruirse y llevarse material para armar un plan de gobierno global, no solo educativo, sino que tenemos que ver qué problemas afrontará el agro, el sector agropecuario, la educación naturalmente, el sector empresarial de Tacuarembó y del país. O sea, en ese camino estamos, apoyando a Robert, apoyando a Maxi, que va a ser uno de los candidatos, o precandidatos, si queremos decirle, a diputados por Tacuarembó, por el sector Crece en Ciudadanos, y la otra candidata será, o hasta ahora es Cristina.